¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta inauguración del Quinto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Es un agrado para mí estar acompañado de todos ustedes, estudiantes, profesionales de los medios de comunicación de la televisión. Y es un orgullo, por supuesto, estar acompañada en esta tarde de Edgar Olivares. ¿Cómo está Edgar? Hola, ¿qué tal Trini? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este Quinto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis que ha crecido. Es un foro que cada vez tiene más gente, que cada vez genera mayores expectativas y que tenemos a los expertos que saben de televisión, Trini, que saben cómo van las audiencias, que saben cómo se tiene que producir televisión hoy en día y sobre todo cómo estamos viendo la tele. Así es, escucharemos en lo largo de esos tres días, hasta el próximo 6 de diciembre, las voces de los expertos, las voces de los investigadores, de los profesionales, también de aquellos que tienen que ver con las leyes de las telecomunicaciones, para saber sobre todo cuáles son las exigencias de las audiencias y qué es lo que los medios de comunicación, hablando de televisión, tenemos que proporcionarles, porque pareciera que de repente la tecnología nos está poniendo unas pruebas tremendas. Todos los jóvenes tienen ya en sus manos un medio móvil que sin duda les da el acceso a más información todos los días. Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento, es el tema de este Quinto Foro Internacional de Televisión y por cierto que además de todos nuestros invitados especiales, nos acompañan muchos estudiantes de comunicación que en el futuro van a ser quienes hagan la televisión y es importante que sepan hacia dónde van las tendencias. Bienvenidos todos por supuesto y de forma especial, hacemos un reconocimiento a quienes estarán presidiendo estas pláticas, estas conferencias, estas charlas con todos ustedes y comenzamos pues con alguien que nos visita el día de hoy, el profesor investigador José Carlos Lozano Rendón, director del Departamento de Psicología y Comunicación en Texas, AAM International University en Laredo, Texas. También agradecemos la presencia, un aplauso para él por supuesto. Y también agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Raúl Verano, el exdirector de Radio y Televisión Argentina. La licenciada Palmira Pérez de González, conductora de Noticias, Mundo Fox, Los Ángeles, California. Agradecemos también la presencia del doctor Sergio Claudio Arriba, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Germán Alfonso Pérez Rodríguez, gerente del canal universitario Nacional SUM en Colombia. Agradecemos también la presencia de André Moisés Dorcerramos, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México. A la doctora Alexandra Falla Cerrate, comisionada de la Autoridad Nacional de Televisión en Colombia. También le damos la más cordial bienvenida a este quinto foro de Televisión TV Morfosis, al maestro Juan Andrés Muñoz Fernández, director interactivo y social media de la CNN. También contaremos con el conocimiento de Freddy Suárez Pareja, jefe de la Universidad de Antioquía, Televisión. Agradecemos también al doctor Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director general del diario Cambio de Puebla. Al doctor Guillermo Orozco Gómez, coordinador académico de Temorfosis y jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Agradecemos también al secretario de Educación, Francisco Ayón López. Y por supuesto, autoridades satáreas que nos acompañan en esta inauguración del quinto foro internacional de Televisión TV Morfosis. Comenzamos con nuestro presidium esta tarde. Agradecemos la presencia del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. También agradecemos la presencia del maestro Isco Alto Natiu Bravo Padilla, director general de la Universidad, rector general de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos también la presencia del licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está con nosotros el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También agradecemos la presencia del maestro Sergio Ramírez Robles, director general de C7 Jalisco. Nos acompaña en esta ocasión el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Y bien, a continuación vamos a conocer un poco de lo que ha sido la historia de TV Morfosis, el foro de televisión más importante de América Latina. Acompáñanos. Las nuevas tecnologías están modificando la manera en que vemos y consumimos televisión. Ante una nueva revolución en los medios de comunicación, surge la iniciativa de la Universidad de Guadalajara, a través del Sistema Universitario de Radio y Televisión, de crear el foro internacional de televisión TV Morfosis. En el marco de una de las ferias de literatura más importantes del mundo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se lleva a cabo TV Morfosis. TV Morfosis es un encuentro que congrega la opinión y visión de diversos especialistas internacionales que dialogan acerca de la situación actual que vive la televisión y las nuevas tecnologías. En sus cuatro distintos foros, TV Morfosis ha contado con la participación de reconocidas personalidades de América y Europa, entre los que destacan. Javier Darío Restrepo, destacado periodista, defensor de la ética de la profesión. Luis Manuel Botello, director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas. Germán Pérez Rodríguez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom, de Colombia. Fernando José García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. Alberto García Ferrer, secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Carlos Escolari, experto en transmediaciones e hipermediaciones. Mónica Ramírez López, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, entre otros. En el 2011, TV Morfosis con el tema, Hacia una sociedad de redes, dio pie a la publicación de un libro. TV Morfosis es un foro único en su tipo, pues además de ser presencial, es sobre todo televisado. En su tercera edición, TV Morfosis, Convergencia, escenario para una televisión interactiva, llegó a miles de televidentes, pues sus distintos paneles pudieron verse en la zona metropolitana de Guadalajara a través de Canal 44, en Los Ángeles y el sur de California por Canal 31.2, Señal Internacional. A nivel nacional, a través de más de 22 canales de televisión, miembros de la Red de Televisoras y Radiodifusoras Públicas de México, en Señal Streaming por UDGTV.com, Canal Zoom de Colombia y la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Asimismo, impuso una nueva marca de asistencia presencial con más de mil personas que llenaron la totalidad de sus paneles, siendo uno de los eventos dentro del marco de la FIL sin costo con mayor concurrencia. Esta edición también logró generar más de 40 notas en distintos medios de comunicación y más de 2.000 menciones en redes sociales con el hashtag TV Morfosis. Este 2013, TV Morfosis logró trascender más allá de nuestras fronteras y se llevó a cabo por primera vez fuera de México. El 18, 19 y 20 de junio, se realizó en Medellín, Colombia, el cuarto foro internacional de televisión TV Morfosis, Televisión y Educación, innovación audiovisual aplicada a los procesos educativos y formativos en Iberoamérica, en el marco del encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013. Este diciembre, Jalisco es nuevamente el centro que promueve el intercambio de ideas y plasma el futuro de los medios de comunicación al ser la sede del quinto foro internacional de televisión TV Morfosis, audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Esta edición se verá fortalecida al contar con la participación de C7 Jalisco. Ambas cadenas unirán esfuerzos para que este 4, 5 y 6 de diciembre en 10 distintos paneles, más de 30 investigadores, productores, profesionales de los medios de comunicación y responsables de regulación en telecomunicaciones de ocho países, se reunirán para discutir acerca de las audiencias y los retos más significativos que desde la industria audiovisual deben asumirse. Este foro por primera vez incluirá dos conferencias magistrales, una de inauguración y otra de clausura. La primera a cargo del Dr. Dominique Walton, prestigiado investigador en ciencias de la comunicación y la segunda a cargo del Dr. Ignacio Ramonet, presidente del Media Watch Global. Asimismo, distintos exponentes de los medios de comunicación estarán presentes en los diversos paneles de discusión entre los que destacan Palmira Pérez, conductora de Noticias.Fox, Canal 22, Los Ángeles. Ariel Crespo, director de CNN México. César Coletti, director de Marketing, History Channel, Latinoamérica. Juan Andrés Muñoz, director de Interactive and Social Media, CNN. Alejandro Verano, director de Radio y Televisión Argentina. André Dorce, doctor en Media and Communication Studies del Goldsmith College, University of London, entre otros. Este foro también contará con una mayor difusión, pues será transmitido a toda la República Mexicana a través de la señal de Canal 22, a otros países vía streaming por Canal Leer de España y Canal Zoom de Colombia, además de la cobertura informativa del noticiero NCI de Atei. Sin duda, TV Morfosis proyecta a Jalisco como un estado a la vanguardia en las nuevas tecnologías dentro de las telecomunicaciones. TV Morfosis, asiste, actualízate, innova. ¿Qué les pareció esta es la iniciativa, el propósito, las ganas, los objetivos de TV Morfosis? Sin duda, Trini, amigos, es una gran oportunidad para que la industria de la televisión analice cuáles son las tendencias, qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo vincularse con la sociedad a través de las redes sociales. Es un elemento fundamental que en todos los foros de televisión las redes sociales están presentes para saber qué es lo que quieren las audiencias y cómo los expertos precisamente se vinculan con quienes están haciendo la televisión y con el público. Y hay que recordar que todos estos eventos que se van a llevar a cabo en los siguientes días serán transmitidos para ustedes a través de Canal 44 y la multiplataforma de C7 Jalisco. Le damos también la más cordial bienvenida al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Héctor Pisano Ramos. También se encuentra con nosotros el diputado Enrique Velázquez, coordinador de la bancada del PRD del Congreso del Estado. Agradecemos también a Erika Loyo Beristain, ella es secretaria de Educación en Guadalajara y representante del alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García. No podemos dejar de mencionar a quien ha arribado ya a este salón, a quien va a ser uno de nuestros ponentes durante estos días, el doctor Dominique Walton, director del Instituto de Ciencias de la Comunicación CNRS. A continuación, escucharemos el mensaje del director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, maestro Gabriel Torres Espinosa. Muy buenas tardes a todos ustedes, realmente me siento muy entusiasmado nuevamente de darnos cita en la Expo Guadalajara ahora, para realizar la quinta edición de este Foro Internacional de Televisión Telemorfosis, que se ha convertido hoy por hoy en el foro que reflexiona la televisión a partir del cambio tecnológico, el más importante en Iberoamérica. Saludo y celebro mucho la presencia del señor gobernador del Estado de Jalisco, del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, de mi rector general, del maestro Tonatiuh Bravo Padilla, del rector del CUSEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del maestro Alberto Castellanos, del presidente del Consejo de Administración de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla López, y del director de C7 Jalisco, mi hermano Sergio Ramírez Robles, con el que hemos venido coproduciendo favorablemente diversos eventos y diversas citas que hemos tenido la televisión y que gracias a la renovación de los poderes públicos tenemos ahora una televisión pública que en Jalisco sí puede cooperar y lo estamos demostrando de esta manera, coproduciendo por primera vez TV Morfosis entre C7 y Canal 44, lo que me parece que es motivo de orgullo y de satisfacción. La forma tradicional de ver la televisión en horarios determinados por los programadores de las compañías de televisión, dicen los jóvenes, no está alineado con su estilo de vida actual, así lo revela el 58% de los casos del estudio realizado por Consumer Lab de Ericsson. Los espectadores de todas las edades están adoptando hábitos nuevos, dejando atrás los tradicionales. Ya no se limitan a sentarse frente al televisor esperando que comience su programa favorito. Los consumidores ahora están usando cada vez más nuevos servicios que se ajusten a su tiempo y que también se ajusten a su agenda. Según estos estudios de hábitos y consumos de Internet, el 50% de los internautas mexicanos mientras está conectado a Internet consume productos audiovisuales y específicamente televisión, siendo esta la actividad más importante offline mientras está navegando en la red. Esto es posible gracias al aumento exponencial en la adquisición de teléfonos inteligentes en México. Cabe destacar que en América Latina, nuestro país ocupa el segundo lugar en cuanto al consumo de smartphone solo después de Brasil. El crecimiento es ya tan importante que el acceso a Internet desde dispositivos móviles es del 48% y de dispositivos convencionales, es decir, de una PC fija, apenas el 52% en México. Prácticamente se está empatando. Incluso, en promedio, más de 2.800 millones de videos se consumen en Internet al mes, en promedio, durante lo que va del 2013. 45 millones de estos videos corresponden a las productoras locales, según el estudio publicado por Comscore en agosto del 2013, denominado Futuro Digital de México 2013, Tendencias y Medición. El cambio tecnológico dejó atrás al espectador pasivo, afortunadamente, para dar lugar al espectador activo, que comenta, que participa, que propone, que critica, que forma parte de una comunidad y crea un contenido a través de las redes sociales. Actualmente, las audiencias buscan involucrarse, participar y sentir que son parte de la historia de la radio y la televisión, de las noticias que se narran. La digitalización de la televisión implicará también una televisión social que incentive la interacción de las audiencias al compartir y al comentar información sobre programas televisivos en tiempo real, de manera horizontal con otros televidentes y también de manera móvil, es decir, mientras se encuentran en el tránsito a su trabajo, a su lugar de estudio. El efecto multipantalla ha generado un nuevo paradigma de la televisión. Hablamos de la televisión social y hablamos de la televisión móvil. Se trata del hecho de que podemos ver televisión mientras estamos en nuestro hogar, mientras nos atalizamos al trabajo, mientras vamos a nuestro lugar de estudio. Este foro internacional de televisión, Teve Morfosis, nació hace cuatro años, un año antes exactamente de que la universidad pusiera al aire la señal de Canal 44 y Canal 31.2 en Los Ángeles, California. Entonces recibí todo el apoyo del rector de CUSEA, entonces el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, del presidente del Consejo de Administración, del licenciado Raúl Padilla López y del entonces también alcalde de Guadalajara, hoy gobernador del Estado, maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Prácticamente quienes se encuentran en el presidium han sido parte de la evolución de este foro de televisión que en cuatro años consecutivos y en cinco ediciones, porque este año realizamos una en Colombia, en Medellín, Colombia, se ha convertido como el principal foro internacional de televisión y referente en el mundo iberoamericano de reflexión sobre el cambio tecnológico y el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación están teniendo en la manera de producir televisión y en la manera de consumir televisión. Sean todos ustedes bienvenidos a esta quinta edición de 10 programas de televisión que componen la serie Teve Morfosis. Bienvenidos a Guadalajara. Sin duda que importante Edgar, la televisión interactiva, creo que esto es lo que está marcando la pauta, los jóvenes que tienen acceso a la tecnología, también porque no los adultos y los más más adultos también, cada vez más le pierden el miedo precisamente a estos aparatos, ¿no? Así es y cómo las audiencias van evolucionando, al igual que ha evolucionado el Foro Internacional de Televisión Teve Morfosis. Agradecemos la presencia también de Fernando José García Moreira, el presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria y TV Univap. Un aplauso para él. Y continuando con el programa, le pedimos por favor al rector de la Universidad de Guadalajara, Isco Alto Natiubravo Padilla, que tome el uso de la palabra, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estimado señor gobernador constitucional del Estado de Jalisco, señor presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estimado rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, señor director de Canal 7 Jalisco, señor director general del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, señor diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, estimado secretario de Educación del Estado, distinguido consejero electoral del Estado de Jalisco, estimadas y estimados académicos invitados al quinto foro internacional de televisión TV Morfosis, estimadas y estimados estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de las diversas carreras de periodismo y comunicación que tiene nuestra institución en los más diversos centros universitarios, público que nos escucha a través de los medios digitales de red Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. Expreso nuestra cordial bienvenida al quinto foro internacional de televisión TV Morfosis, que organiza la Universidad de Guadalajara a través del sistema universitario de radio y televisión en el marco de la edición vigésimo séptima de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Especial bienvenida ofrezco a los investigadores, productores, profesionales de los medios de comunicación y responsables de regulación y telecomunicaciones de por lo menos seis países, quienes se han reunido en este contexto para discutir en torno a las audiencias y los desafíos que enfrentan la industria audiovisual en la sociedad de la información y el conocimiento. De manera particular agradezco al doctor Dominique Bolton por su participación en la conferencia inaugural de este foro. Él es un sobresaliente académico francés, investigador en temas de derechos y democracia en los medios de comunicación, a quien recibimos con mucho gusto. Celebro que en este quinto foro internacional TV Morfosis se aborden aspectos relacionados con las audiencias, tales como su definición, medición, evolución, dinámica y prospectiva, así como los recursos, estrategias y el poder que las audiencias tienen como consumidores participativos e interactivos en torno a los contenidos audiovisuales en los medios de comunicación contemporáneos. Los cambios inducidos por el desarrollo impresionante de las tecnologías de información y comunicación han cambiado la forma de interactuar, consumir, disfrutar y relacionarse en la sociedad actual. En este contexto de la sociedad red, internet y otros recursos electrónicos de comunicación móvil como la telefonía han introducido una serie de modificaciones en las formas de comunicación con lo cual se han transformado las audiencias. Entre estos destaca el efecto multipantalla, descrito por los especialistas como el hecho mediante el cual el individuo participa en dos fenómenos tecnológicos comunicacionales al mismo tiempo. Esto es, mientras que ve contenidos en la televisión tradicional, participa, discute y plantea sus opiniones a través de las diferentes redes sociales mediante un dispositivo móvil conectado a internet. Se trata, sin lugar a dudas, del tránsito de la audiencia pasiva a las audiencias activas y propositivas que se integran por espectadores que comentan y generan contenidos. Se trata de la generación de una televisión social que promueve la participación de la audiencia al compartir información sobre determinados programas. Este fenómeno propicia nuevas formas de interacción entre los generadores de contenidos y las audiencias, donde la retroalimentación de los individuos multiconectados favorece a la resignificación de contenidos y mensajes de los medios, dando lugar a lo que se ha llamado en televisión social o televisión móvil. Sin duda, estos y otros aspectos más serán motivo de discusión y análisis académicos en este quinto congreso. Lo anterior plantea desafíos formidables a los investigadores, productores, legisladores y profesionales de los medios de comunicación para comprender y evaluar y anticipar las consecuencias generadas por la multiconectividad, la televisión social o el fenómeno multipantalla en la sociedad contemporánea. De nueva cuenta, les expreso la cordial bienvenida de la Universidad de Guadalajara a este espacio de análisis sobre audiencia, situación y comportamiento y perspectivas que se realizan en el foro TV Morphosis. Bienvenidos a la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias al rector general de la Universidad de Guadalajara. Y bueno Trini, hay que comentar que los ponentes vienen de diversos países de América y de Europa. Eso lo que genera es una riqueza de conocimiento y nos damos cuenta qué se está haciendo en la televisión en otras partes del mundo para enriquecer la televisión en Guadalajara y en México. Y a su vez quienes nos visitan se llevan ideas frescas para producir televisión y para enfrentarse a este gran monstruo que es el público. Y el reto sobre todo que adquieren las televisoras tanto públicas como privadas de darle por supuesto al público lo que ellos están exigiendo y en esos tres días vamos a sacar sin duda un resumen, un recuento de los objetivos alcanzados y los propuestos para desempeñar en el año dos mil catorce que por cierto también en el marco de este evento TV Morfosis conoceremos el resultado de las ediciones anteriores de este foro internacional de televisión a través de un libro que se ha pues dedicado ya para hablar precisamente de estos logros alcanzados. Efectivamente Trini. Y bueno ahora vamos a invitar al maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del estado de Jalisco quien además hace la declaratoria de apertura del quinto foro internacional de televisión TV Morfosis. Muchas gracias, en verdad muy contento de estar en esta quinta edición después de ver su nacimiento y efectivamente ver cómo ha crecido, cómo se ha venido consolidando. Por eso quiero reconocer a su director Gabriel Torres y por supuesto reconocer la labor, la visión de nuestra Universidad de Guadalajara, hoy dirigida por el rector Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, por esta visión para poder seguir ampliando la información, la comunicación allá en de las fronteras. Agradecer la presencia del rector José Alberto Castellanos, también del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Agradecerle a Sergio Ramírez, director general de C7 Jalisco, quien también tiene un gran compromiso para seguir en una alianza, fortaleciendo la información, el contenido y la comunicación que hacemos llegar a los jaliscienses todos los días. Al licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por supuesto, a todos los investigadores, académicos, productores, directores de distintas sistemas de radio y televisión de diferentes países, a todos los jóvenes estudiantes de las carreras de comunicación, muy bienvenidos. La televisión, hoy por hoy, es una de las industrias más complejas que hay en la actualidad. Los productores y realizadores que participan en la generación de contenidos se enfrentan a diario a retos con audiencias cambiantes y cada vez más exigentes, la impetuosa rivalidad para ganar audiencias, la velocidad vertiginosa con la que avanzan las tendencias en el consumo de productos audiovisuales, así como la presencia de nuevas plataformas tecnológicas para difundir contenidos. Esto hace que la televisión sea hoy más que nunca un fenómeno digno de análisis, de reflexión, de este espacio de encuentros. En este contexto, este Foro Internacional TV Morfosis emerge como el espacio idóneo para dialogar y reflexionar acerca del futuro de la industria televisiva, para profundizar sobre los nuevos retos que debe encarar la televisión y estudiar los contenidos que se han vuelto un referente mundial, pero sobre todo los especialistas nacionales e internacionales que participan en esta quinta edición de Foro TV Morfosis, tienen ante sí la oportunidad de romper con los convencionalismos y explorar contenidos de mayor calidad para el público, contar con una programación equilibrada y rica en contenidos de calidad. Esto es responsabilidad de todos. En Jalisco, es motivo de orgullo tener dos señales televisivas comprometidas con esta visión de vanguardia, de progreso, como Canal 7 y Canal 44. Ambos canales públicos transmiten contenidos que busquen una audiencia más informada, más humana y más tolerante. Ambas señales contribuyen a la difusión cultural a través de su programación. Aquí a los jóvenes estudiantes de ciencias de la comunicación, a la opinión pública, a los sistemas de información y mercadotecnia que el día de hoy nos acompañan, quiero decirles que esta tarea también es de ustedes. Vivimos en una era en donde la información es materia prima, en donde las tecnologías de la información y las redes sociales han modificado las bases de la sociedad a un ritmo acelerado. Espacio y tiempo, conceptos esenciales de la vida humana, han sido transformados por las nuevas plataformas tecnológicas. Ustedes ahora mismo están aprendiendo cómo incursionar en los medios de comunicación, cómo hacer televisión, cómo generar mejores contenidos. Pero el día de mañana serán los que ocupen este panel, serán quienes decidan la programación y el rumbo de la televisión. De ustedes depende replicar las mismas fórmulas desgastadas que todos conocemos o aprovechar las nuevas herramientas que tienen a su alcance para proponer una televisión innovadora. Les corresponde soñar y transformar. Que sirva, pues, este foro para la discusión, el análisis y la reflexión del nuevo paradigma en el que se encuentran los medios audiovisuales. Estoy convencido de que las conclusiones que se deriven de este encuentro servirán para propiciar los contenidos más plurales, responsables y democráticos. Por eso, mi reconocimiento a los organizadores de este evento. Estoy seguro que además de los investigadores, los expertos, los jóvenes habrán mucho que aportar, porque hoy la mayor credibilidad se encuentra en las redes sociales. Hoy necesitamos generar mejores contenidos con mayor interacción, escuchar al televidente y poder entonces transformar una información donde día con día viene cambiando, donde día con día hay críticas a las decisiones que se toman desde cualquier espacio, porque hoy hay una sociedad comunicada. Por eso, necesitamos consolidar la televisión para ampliar los conceptos reales de democracia. Y la democracia está en que sigamos participando, siendo críticos, estando informados, pero sobre todo con una información más veraz, oportuna y con mejores contenidos. Por eso, estoy seguro que esta quinta edición de TV Morfosis nos va a permitir seguir escuchando, reflexionar y el día de mañana tener las mejores conclusiones para que la televisión siga avanzando. Felicidades, enhorabuena y los invitaría a ponernos de pie para poder dar formalmente inaugurado los trabajos de TV Morfosis. Siendo las 13 horas con 10 minutos de este miércoles 4 de diciembre, declaro formalmente inaugurado el quinto foro internacional TV Morfosis 2013. Enhorabuena. De esta forma, agradecemos, agradecemos a las autoridades estatales, las autoridades de la Universidad de Guadalajara, las autoridades de diferentes municipios metropolitanos, por supuesto del poder legislativo, investigadores, productores, todos los que van a participar y tienen que ver con esta quinta edición del foro internacional de televisión TV Morfosis. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. ¿Qué te parece Trini? Si vemos a continuación un spot de lo que será TV Morfosis en su edición 2013. En el marco de FIL. Quinto foro internacional de televisión TV Morfosis. Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Más información en udgtv.com diagonal TV Morfosis. Invitan canal 44, C7 Jalisco, Expo Guadalajara, canal 22 y canal Zoom Colombia. TV Morfosis 4, 5 y 6 de diciembre en Expo Guadalajara, en el marco de FIL. Radio Morfosis. Radio Morfosis. Radio Morfosis. Radio Morfosis. Radio Morfosis. Radio Morfosis.